Hola amigos, bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Llegamos de nuevo para compartirles otra historia de un galán de telenovelas que durante toda su vida participó y compartió con su familia el arte, la actuación y la emocionante vida como actor en telenovelas y el cine. En este tipo de historia sobre galanes de telenovelas nos adentraremos en el caso de un famoso que conquistó el corazón de muchas mujeres, pero veremos cómo terminó, agotado por tanto amor. Sin más tiempo que perder, acomódense, porque estamos a punto de iniciar. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido. Un galanazo de las telenovelas y también del cine, un Casanova que conquistó a algunas de las mujeres más hermosas del espectáculo y más allá de él. Sí, amigos, hoy hablaremos de Juan Félix Gutiérrez Puerta, quien nació en Guadalajara, Jalisco, el 8 de noviembre de 1943. Juan Ferrara, el galán de México, ¿qué significa o qué significó para ti ese mote del galán de Juan Ferrara? Eso lo tomaste saca chunga, ¿no? No, mira, te voy a decir... ¿Pero si se siente galán? ¿Por qué no? Está la opinión femenina, señores. Es hijo de la actriz española Ofelia Gilmain y hermano de las también actrices Esther Gilmain y Lucía Gilmain. Sería interminable citar el trabajo de uno de los actores más importantes y queridos por el público en México, pues este galán se ha consagrado como primer actor en la televisión, acumulando más de 30 protagónicos a lo largo de su carrera. ¿Y usted? Pues bien, bien, ahí voy. Pero vengo a tratar contigo otro asunto. Mi hijo Saúl me contó toda una historia. Pero bueno, déjenme intentarlo. Entre sus participaciones más representativas destacan La Gata, El Espejismo Brillaba, Yesenia, Viviana, El Hogar Que Yo Robé, Gabriel y Gabriela, Valeria y Maximiliano, La Antorcha Encendida, Mar de Amor, La Fuerza del Destino y más recientemente En Qué Bonito Amor. Y me quedo corto. Señor de los Santos. ¿Qué quieres? Vine con la señora de Ertay. Pero yo no quiero hablar contigo. Está bien. Hablaremos, pero no aquí. Te espero mañana en mi oficina. En cine ha participado en más de 25 películas, por citar alguna, Mentiras coprotagonizando con Lupita de Alesio. Y no solo ahí, ya que es, sin lugar a dudas, el hombre de Teatro de México con más de 45 años de carrera artística. Algunas de las más recordadas son La Enemiga, con Amparo Rivelles, y Los Árboles mueren de pie al lado de su madre, la actriz española Ofelia Gilmain, una de las máximas actrices en la historia del teatro en México. El Huevo de Pascua, Los Derechos de la Mujer, Trampa de Muerte, Cena de Matrimonios, Aventurera, 12 Hombres en Pugna, y recientemente Filomena Marturano con una temporada exitosa en México y una gira que abarcó 53 ciudades, así como por Estados Unidos. No es de extrañar que fuese premiado como el mejor actor de teatro del 2011. Con este amor, te amo tanto. Ya sé que eres la misma. Entonces, yo no soy el mismo. En 2013 empieza una de las temporadas teatrales más exitosas de todos los tiempos que hoy en día ya es un clásico, Made in México, con Rafael Inclán, Socorro Bonilla y Rocío Bankels, con quien se presenten interrumpidamente de jueves a domingo en el Teatro Jorge Negrete, de la capital mexicana, y entre semana visita diferentes ciudades del país. El ramo del teatro y del cine y dentro del... lo que más se asemeja a manejar la energía amorosa es el galán. Pocos actores existen tan vigentes y con un historial respaldado de tantos éxitos como Juan Ferrara. El padre de Juan Ferrara no es una persona conocida. De hecho, nos costó mucho encontrar su nombre, ya que no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo. Él fue la primera pareja de Doña Ofelia Gilmen y se llamaba nada más ni nada menos que Lucilo Gutiérrez Rivera, sinaloense. Desafortunadamente, ya no se encuentra con nosotros. Pues resulta que él se casó con Doña Ofelia Gilmain, la madre de Juan Ferrara, actriz española, con una vida apasionante. Su madre llamada Aurora, abuela de Juan, era una maestra de una escuela en España y se caracterizaba por ser una mujer muy intelectual. Gilmain celebró el Día de las Madres muy contenta porque pudo reunir a toda su familia durante un día estupenda. Mis cuatro hijos Lucía, Longis, Simona y Juan, desde el hijo consentido, no podía faltar. La identificación con mi madre, o sea, la encuentro con un ser que ha seguido sus pasos más intelectual y espiritualmente. Ella solía reunirse con un grupo de personas para hablar de filosofía, letras y temas relacionados con la cultura y las artes. Mis respetos. No, no es que me venga, la verdad es que yo nací dentro de un grupo. O sea, nací en casa de mi madre. No estaban todos, no yo creía. Era una mujer muy intelectual y respetada en España, adelantada a su tiempo en muchos sentidos. Se convirtió en una mujer de pensamientos muy liberales para su época y fue ella quien impulsó a sus hijos a acercarse a la cultura, al arte, entretenimiento, poesía, entre otros. De esta manera, ella inició esta dinastía de artistas. Ella motivó a sus hijos y en especial a Ofelia, la mamá de Juan Ferrara, a estudiar las artes escénicas. Más tarde, debido a la guerra civil, ellas dos se vieron obligadas a exiliarse de España y llegaron a México. A pesar de las dificultades, continuaron con su carrera en el mundo del arte y la actuación. Doña Ofelia logró insertarse en el medio artístico gracias a su gran personalidad y talento. Y así, don Lucilo Gutiérrez llegó y se casaron, compartiendo sus vidas durante 10 años. Durante ese tiempo, nacieron sus hijos Lucía, Juan, Esther y Margarita. De hecho, Juan fue su único hijo varón. Tal como lo hizo su abuela, Doña Ofelia hizo lo mismo con sus hijos, comenzando a inculcarles la cultura artística e intelectual. Frecuentemente, se rodeaban de figuras como Agustín Lara y para los jóvenes era común encontrarse en casa con actores, directores, cantantes, empresarios, entre otros. Aquí un dato gracioso y es que cuando Juan era pequeño, solía decir que no quería casarse, que prefería ser un hombre de fe. Y pues de algo estamos seguros, y es que el deseo del pequeño Ferrara no sucedió. Aunque Juan expresaba ese deseo en su infancia, su mamá, a quien le encantaba organizar reuniones, fiestas y participar en muchas actividades sociales, no le permitió seguir ese camino. La verdad es que yo nací dentro de un grupo, o sea, nací en casa de mi madre. No estaban todos, no yo creo. Había escritores, directores, gente, yo los preparaba. Un día, en una de estas reuniones que Doña Ofelia solía organizar, posiblemente a mediados de los años 50, Juan Ferrara y Enrique Rocha se conocieron. Una vez duró como dos años, muy fuerte. O sea, un gran amor de la vanidad, la vanidad de decir, no puede perdonar, son dos años, es romántico. Perdona en un día con todo el dolor del mundo y estarás más feliz. Y te lo va a agradecer también tu mujer o tu novio. Rápidamente entablaron una sólida amistad, convirtiéndose en compañeros de fiesta, conquistas y aventuras. Mientras todo esto sucedía, Juan Ferrara comenzó sus estudios de preparatoria y luego ingresó a la universidad para estudiar economía. Debido a sus compromisos académicos, dejaron de verse un poco. Es en ese momento cuando Juan Ferrara comienza a sumergirse en el mundo de las artes y su mayor anhelo era convertirse en director de cine, algo que realmente lo motivaba. Cuando Juan Ferrara comienza a incursionar como actor, la amistad con su amigo Enrique Rocha se reaviva y vuelven a pasar tiempo juntos. Frecuentemente los veían en lugares emblemáticos de la zona rosa de esa época, como el perro andaluz, siempre acompañados de mujeres muy hermosas. Bueno, yo quería ser director, por ejemplo. Nos juntábamos en el perro andaluz. Ahí se juntaban todos los... ¿En la zona rosa? Ahí nació el... Sí, estaban rodeados de una constante presencia de chicas bellas. A los 21 años, Juan Ferrara realizó su primera película titulada Todos hemos soñado. A partir de ese momento, su carrera despegó, participando en películas como La Valentina, Río Hondo, Pedro Páramo, entre otras. Luego empieza a hacer telenovelas y esto le da otro tipo de exposición. Su primer papel protagónico fue en Del altar a la tumba. Fue en este momento cuando decidió cambiar su apellido en su nombre artístico, con el fin de desvincularse de su madre. Por lo tanto, optó por cambiar su nombre. A Juan siempre le apasionaron los automóviles, pero su sueño siempre fue tener un Ferrari. Fue entonces cuando decidió adoptar el nombre artístico de Juan Ferrara, tomando la marca de este automóvil como parte de su nombre. Juan Ferrara, yo sé que te gusta el automovilismo, por eso agarraste el nombre de Ferrara y como acaba de... Y Ferrari, Ferrari, dice que no tiene Ferrari, pero yo sé que de repente... Esto ocurrió a finales de los años 60, cuando comenzaba la década de los 70 y su carrera ya estaba consolidada, participando en teatro, cine y televisión. Pero bueno, vamos a lo que venimos, hablemos de los amores de Juan Ferrara. Mi hijo mía, no supe educar a mis hijos, traté a mi mujer peor que a mí, ¿sabes qué? Y su bien. Ferrara estuvo casado en primeras nupcias con la actriz Alicia Bonet, con quien tuvo dos hijos, Juan Carlos Bonet y Mauricio Bonet, ambos actores. Y saben qué, para toda la gente que le gusta o cree en el rollo de los signos zodiacales, Juan Ferrara es escorpión. Sí, resulta que nació un 8 de noviembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y al igual que los buenos vinos, no solamente se conserva ese porte y ese bozarrón, sino que además se ve bastante, bastante bien. Juan Ferrara era todo un Casanova y siempre tuvo éxito con las chicas. Un día, mientras filmaba la película Los Ángeles de Puebla, Juan se encontró con una joven tan hermosa que todas sus conquistas anteriores quedaron eclipsadas. Resulta que esta actriz era conocida por ser la cara bonita y tierna del cine mexicano, Alicia Bonet, quien en los años 70 fue muy admirada por su belleza. Juan, al verla, se enamoró perdidamente y decidió, yo aquí me quedo, no tengo que buscar en otro lado, y así comenzaron a salir juntos. Me parece un sueño. ¿Se las leo otra vez? No, por favor. Con el tiempo, su relación se fortaleció y finalmente se casaron. Durante el tiempo que estuvieron casados fue un matrimonio muy mediático, de gente bonita. En este matrimonio, Juan Ferrara y Alicia Bonet tuvieron dos hijos, Carlos y Mauricio Bonet. Decidieron adoptar el apellido de su madre para su carrera artística y ambos siguieron los pasos de sus padres como actores. Lamentablemente, a pesar del amor que compartían, el matrimonio duró solo cuatro años. Parece que el tiempo ocupado y limitado de Juan para su esposa y su familia contribuyó a la disolución de la relación y tristemente terminaron divorciándose. En el transcurso de los años 70, Juan Ferrara había participado en varias telenovelas destacadas, como Yesenia junto a Jacqueline Andere, La Gata, Viviana enamorada con Lucía Méndez, otra con Lupita de Alesio, y con Angélica María en el hogar que yo robé. También protagonizó Gabriel y Gabriela con Ana Martín. Estaba en un buen momento de su carrera, lo que le generaba fama y fortuna. Siguiendo con sus romances, un día lo llaman para hacer una película titulada Misterio. En esta película conoce a una mujer divorciada y con tres hijos, Elena Rojo. Y salen las pantallas chicas y es natural que las muchachas lo vean con admiración. Además, el éxito de Ferrara es mi éxito, ¿no? Es mi marido. En ese entonces, las mujeres divorciadas no eran bien vistas y solían ser menospreciadas por la sociedad. Sin embargo, durante el rodaje, Juan y Elena trabajaron juntos y se conocieron mejor, lo que hizo que surgiera una chispa entre ellos. Cuando llegaron los años 80, Juan Ferrara, siendo un hombre maduro, notó que las mujeres no solo lo seguían por su atractivo físico, sino también por su fama y experiencia, y su edad les resultaba más interesante. Le decían que era como los buenos vinos, que cuanto más tiempo pasaba, mejor se volvía. Sin embargo, su corazón ya tenía dueño desde que conoció a Elena Rojo y surgió esa chispa entre ellos. A pesar de esto, ambos tenían hijos y estaban divorciados, lo que los detenía para formalizar su relación. Con el tiempo, sin importarles lo que pudieran decir los demás, decidieron estar juntos y darse una oportunidad. Todo iba de maravilla, compartían una vida juntos, disfrutaban de su amistad, del amor y del trabajo. Un día, decidieron llevar a cabo una obra de teatro y comenzaron a viajar por todo México para presentarla en diferentes lugares. Llegaron a Los Mochis, Sinaloa, donde fueron invitados a una entrevista de radio para promocionar su obra teatral. Se dice que al momento en el que llegan a la cabina de radio y son recibidos por una de las locutoras, una joven muy profesional llamada Verónica Ruiz, quien les hace la entrevista a ambos. Durante la entrevista, Juan Ferrara no dejaba de mirar a Verónica, y al terminar, se acerca a la locutora y la invita a cenar. Esta situación no le agrada mucho a Elena Rojo, quien se muestra molesta. Verónica, al darse cuenta de la incomodidad, sabiendo que entre ellos dos hay una relación, también nota la tensión en el ambiente. Hola, Juan Ferrara, ¿está Juan Ferrara también por acá? Juan. Estoy muy delgado. Pensé que me iba diciendo lo que dice la obra. Yo estoy muy delgado. No, yo creo que lo que… Ah, pero no me digo, no, no, la gente está de vacaciones. Yo todo porque los primeros días estuvo perfectamente la entrada. Nada más ayer y antes. Ante la invitación de Juan, Verónica decide rechazar cortésmente la oferta, agradeciendo la invitación y sugiriendo que podría ser en otro momento. Después de este episodio, Juan intenta buscarla en varias ocasiones, pero Verónica reitera su negativa, dejándole claro que no está interesada en él y pidiéndole que por favor no la llame ni la busque más. Sin duda, el hecho de que Verónica conociera a Elena Rojo y los viera juntos pudo haber influido en su decisión de rechazar a Juan Ferrara. Ella pudo haber considerado que involucrarse en una situación así no sería conveniente ni apropiado para ella, y sabiamente optó por no aceptar las propuestas de Juan. ¿Puiste a verlo? Me pasó algo muy raro. Allí con él. Pero Elena Rojo se percató de las acciones de Juan, buscando a esa chica y llamándola, lo que la molestó mucho y desencadenó problemas en la relación. Aunque Juan era muy guapo, talentoso y tenía muchas cualidades, Elena no estaba dispuesta a arriesgarse a que en el futuro volviera a repetir algo así. Después de 10 años juntos, la relación entre Juan Ferrara y Elena Rojo se desmoronó hasta llegar al divorcio. Cuando esto sucedió, vivían en una hermosa casa que Juan había comprado en la exclusiva zona de San Ángel en la Ciudad de México. Después de la separación, Elena Rojo se quedó con la casa, mientras que Juan regresó a vivir con su madre durante un tiempo. Se dice que el final de esta relación fue tan difícil para Elena, ya que en una ocasión Carla Estrada quería incluir a Juan Ferrara en un proyecto, pero Rojo se opuso rotundamente, llegando al punto de abandonar la telenovela si su expareja formaba parte del elenco. Palabras más palabras menos, la telenovela salió al aire en 1998, con César Ébora interpretando el personaje del padre Juan de la Cruz, originalmente pensado para Ferrara. Después del divorcio, Juan Ferrara comenzó a llevar una vida amorosa muy acelerada, pero al mismo tiempo continuó trabajando en varias telenovelas de los años 90, como Valeria y Maximiliano, La Antorcha Encendida y muchas más. Bien, a este galán, que con los años se ha puesto como el buen vino, lo hemos visto derrochando amor con una jovencita a quien conoció en 2012 en una de las funciones de la obra MED en México y que resultó ser su novia. ¿Qué pasa con Juanito Ferrara? Aquí le mando un cariñoso saludo a Juan. Es uno bastantes años mayor que tú. ¿30 podrá ser? Hay tantos años, sí. ¿No te enamoraste o lo conociste? Porque sí, al actor le gustan aquellas flores que le puedan dar un soplo fresco a su vida, pues no ha sido la única pareja más joven que él en su historia, ya después de sus dos matrimonios, tuvo novias jovencitas. Siempre hubo algo constante en él y era que siempre se iba por las mujeres mucho más jóvenes que él. Pero, ¿cómo hacía este galanazo para conquistar a tan bellas y destacadas jovencitas? Primero permítanme decirles que ser guapo no tiene que ver con la gente de rasgos finos o con la apariencia de un modelo de centro comercial. Porque es uno de los más indiscutibles galanes del actual teatro y televisión mexicana. ¿Cómo te bajo? ¿Gusta el lugar? Buenos días. No, lo que distinguía a Don Juan Ferrara en sus mejores años, y que continúa conservando hasta el día de hoy, es esa masculinidad que va más allá de una cara bonita, junto con una voz que enamora. Esa voz amigos, suena a los mismísimos ángeles. Don Juan Ferrara, cuenta con una personalidad arrolladora, junto con su voz son una combinación perfecta pa' que alguien sea verdaderamente encantador, tome nota compadre. Como dice un viejo proverbio chino, que a la mujer se le enamora por el oír, y este hombre tenía una clara ventaja, no solo con sus palabras sino con el timbre de su voz. Desde los años 70, Don Juan Ferrara no solo era reconocido como actor por su trabajo en la pantalla, sino también por ser un seductor nato. Siempre le emparejaban con actrices mucho más jóvenes que él, pero a pesar de la diferencia de edad, siempre se veían muy bien juntos. Por ejemplo, trabajó con Inel Conde, Daniela Castro, Alicia Machado, entre otras. Este gusto que también tenía la televisión por las mujeres jóvenes, al parecer, también lo llevó Juan Ferrara de la fantasía a la realidad. Pero has tenido hartas novias. Sí. ¿Y te gustan jovencitas? No, bueno, lo que pasa es que me gustan que no tengan compromiso. Porque los romances que conocemos de Juan Ferrara, aunque seguramente fueron muchos más, los más sonados fueron. Por ejemplo, tuvo una relación con Ket del Castillo cuando ella tenía 19 años, en 1991. En ese momento, Juan tenía 48 años, lo que representaba una diferencia de edad de 28 años. Aunque Juan Ferrara asegura que Ket es una mujer encantadora, la relación terminó poco después. Sin embargo, poco después terminar, fue casi un caso al estilo de José José, un amor 40 y 20. El actor pidió a los padres de Ket permiso para cortejarla y entre ellos había una clara atracción. Sin embargo, consideró que las decisiones deben ser obedientes al amor, ya que de lo contrario, las personas obedecerán al odio. Además sostuvo que la actriz es una mujer encantadora. El amor es un dictador, pero si no lo obedeces te destruye, expresó. También tuvo una relación con Mónica Sánchez de 20 años cuando Juan rondaba los 50, una diferencia de 30 años. Hacían una linda pareja, la diferencia de edad ni se notaba. Aunque no duraron mucho tiempo, en varias ocasiones los vimos juntos. Con Aleida Núñez, quien también estaba involucrada en el medio del espectáculo y tenía preferencia por hombres mayores, como un novio que la llevó a Dubái pero estuvo poco tiempo con él. Su noviazgo con Juan Ferrara duró más de dos años. Ella tenía 25 años y el 57, una diferencia de edad considerable, ya que el bien podría haber sido su padre. Él era como un viejo lobo de mar, mientras que ella apenas iniciaba su carrera, quedó completamente deslumbrada. Aunque Aleida no buscaba involucrarse con un hombre mayor, Ferrara era sumamente detallista e interesante, haciéndola sentir como pocos hombres lo habían hecho en toda su vida. Ella afirmaba que para empezar, el simple hecho de hablar con él era como poesía. Entonces cuando yo platicaba con él, me quedaba, me seducía, ¿sabes? Y aparte me invitaba a unas cenas deliciosas. Ella creía que sería solo un romance pasajero, pero Ferrara tenía otras intenciones. Sus técnicas de conquista de la vieja escuela tuvieron tanto éxito en la mexicana que pronto su romance se convirtió en un noviazgo formal. Siempre la trató como una reina y ella lo quiso mucho. Fue un gran hombre en su vida y no se arrepiente de nada de lo que sucedió. Para empezar, el platicar con él es una poesía. Aseguran que el hecho de que Aleida sostuviera una relación con un hombre que tenía una larga trayectoria en el mundo de la actuación fue de gran ayuda para su carrera profesional, ya que ella apenas daba sus primeros pasos en la industria. Sin embargo, aunque muchos creían que la pareja llegaría al altar, las cosas pronto comenzaron a enfriarse. Dicen que ellos terminaron porque Aleida sí deseaba casarse y tener hijos, mientras que Juan ya no estaba interesado en ese tipo de compromisos. Él mencionó que ya se había casado y tenía hijos en el pasado y que no tenía interés en volver a pasar por esa experiencia. Esta diferencia de objetivos enfrió la relación y eventualmente llevaron a su separación. Y él, bueno, ya había tenido sus hijos, ya había estado casado. Entonces, bueno, dije, mira, la verdad prefiero seguir mi vida porque yo sé que tarde o temprano. Más adelante, se vio a Juan con Adriana Fonseca, con quien comenzó un romance. A pesar de que ella tenía 26 años y Juan más de 60, todas las mujeres, sin importar la edad, se dejaban seducir por Juan Ferrara debido a ese misticismo y encantó irresistible que aún conservaba. Era ese ven para acá que las cautivaba y las hacía caer sí o sí, rendidas sin remedio. Adriana Fonseca es hija de los dentistas Hugo Fonseca y Guillermina Castellanos. En 1997, fue ganadora del premio El Rostro del Heraldo y protagonizó la telenovela infantil Amigos por Siempre, así como la serie Mujer Bonita, donde compartió créditos con René Strickler. La belleza que posee ayudó a Adriana a ingresar al medio artístico después de ganar el certamen mencionado, el cual le abrió las puertas. Pronto logró integrarse al elenco de la telenovela Pueblo Chico, Infierno Grande, donde debutó como actriz y conoció a Ferrara. Más adelante, también se le conoció a Juan otra chica que no pertenecía al mundo del espectáculo y la diferencia de edades era de más de 40 años. Estaba muy enamorado y lo vimos derrochando amor con ella. Su nombre es Karina del Castillo, a quien conoció en 2012 en una de las funciones de la obra MED en México y resultó ser su novia. También se le relacionó sentimentalmente y fueron vistos compartiendo momentos románticos con Jolet, participante de la academia. Por el momento, Juan Ferrara ha declarado que no desea tener novia ni compromisos sentimentales debido a la falta de tiempo. Además, considera que ha vivido lo suficiente y tiene otros intereses en los que concentrarse. Por el momento, a Juan Ferrara le ha tocado vivir la pérdida de personas muy importantes para él, incluyendo a su madre y su hermana Lucía. Además, recibió una llamada en la que le informaron que su amigo Enrique Rocha también había fallecido. Tenemos el testimonio de este titánico actor que es Juan Ferrara y es que le unía una amistad con el fallecido Enrique Rocha. Fue muy sorpresivo para mí. Me asustó mucho enterarme de la noticia. Lo he dormido y ya no se despertó. Al día de hoy, a Juan Ferrara le sobreviven sus hermanas Esther y Margarita, además de sus hijos y sus nietos. Se encuentra prácticamente retirado y alejado de los medios de comunicación. No le agrada dar entrevistas y es muy difícil que acceda a hablar, pero al no tener contratos de exclusividad con ninguna empresa, se siente más libre y feliz. Juan Ferrara, quien incursionó en el teatro, el cine y la televisión, vivió sus romances con intensidad y disfrutó su vida al máximo. Hizo 39 telenovelas y 28 películas, consolidándose como un actor completo y exitoso. Santos, perdóname. Perdóname por haber dudado de ti. A sus 80 años, sigue luciendo muy bien y saludable. Y bien amigos, hemos contemplado el relato de los amores del galán inolvidable, Juan Ferrara. Con su elegancia y carisma, nos ha llevado por un viaje a través de pasiones y romances, mostrando su destreza en cada actuación como un verdadero maestro del arte escénico. A sus 80 años, su presencia sigue irradiando en Cantó y su legado perdurará en la memoria de aquellos que hemos sido cautivados por su talento. Cuéntanos, conoces a más amores de Juan Ferrara. ¿Eres su fan? Déjalo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de este video. Y no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Nos vemos en la próxima.